La Policía Nacional señala que hasta la fecha han reportado reducción de hurto en la ciudad. Hasta el momento intensificarán las labores de patrullaje para garantizar la seguridad. Señaló que en comparación al año anterior se ha reducido en menos 46% de hurtos a personas en el mes de enero. Esto a las labores de patrullaje y requisas a sujetos sospechosos en las diferentes comunas. Comparado al año anterior tuvimos una disminución del menos 46% del hurto a personas. Y esto es producto de que estos hombres y mujeres de las entidades que nombré anteriormente estamos en la calle. Estamos haciendo requisas. Más de 17 mil personas fueron requisadas, fueron revisados sus antecedentes durante la semana anterior en actividades y planes programados por la Policía Nacional. Y por supuesto sin dejar a un lado quienes estamos aquí presentes. El hurto a comercio una reducción del 100% y el hurto a residencias una reducción del menos 33%. Le decimos a la comunidad frente a las motocicletas, frente al hurto de motocicletas. Ese es un problema donde desafortunadamente dejamos la motocicleta mal estacionada, muchas veces con las llaves. Entonces, por favor, ese factor de oportunidad que le permitimos al delincuente, ese momento es ya un llamado a la comunidad para ello. El Departamento de Policía del Madrena Medio reitera a la comunidad en general de poder denunciar a tiempo y llamar al instante a los números del cuadrante cuando noten la presencia extraña de una persona en la zona. El Departamento de Policía del Madrena Medio